El virus seguirá entre nosotros por mucho tiempo. Mientras tanto, lo mejor que podemos hacer es lavarnos las manos frecuentemente. Sabemos que es difícil, pero evita tocarte la cara. En cualquier lugar donde te encuentres, mantén la distancia mínima con otras personas. Siempre que salgas de casa, usa el tapabocas, aunque es mejor que te quedes en ella si realmente no necesitas salir. En caso de síntomas como fiebre, tos seca y dificultad respiratoria, llama desde tu celular al 192. Un mensaje de Focofield.